¡Espada de Odín! ¡Espada de Odín! ¡Ventís Caballerosa del Dragón! ¡Ventís Caballerosa del Dragón! ¡Ventís Caballerosa del Dragón! ¡Ventís Caballerosa del Dragón! ¡No pienso contenerme! ¡No pienso contenerme! ¡Al menos voy a liquidarte de un solo golpe! ¡Ventís Caballerosa del Dragón! ¡Al menos voy a liquidarte de un solo golpe! ¡Al menos voy a liquidarte de un solo golpe!